Hola, soy Juliana y este es tu Minuto Mormón con MormoZoom.org. La Iglesia confirmó esta semana que el Elder Russell M. Nelson será el nuevo presidente del Cuórum de los Dos Apóstoles, llamamiento que tenía anteriormente el presidente Boyka Packer, quien falleció a principios de julio. El Elder Nelson es el miembro más antiguo del Cuórum y ha sido apartado como el nuevo presidente de los Doce por el presidente Monzo. La Iglesia declaró que publicará en agosto una nueva herramienta llamada Mi Plan, que ayudará a los misioneros a acostumbrarse a la vida después de la misión. El programa tendrá ocho secciones que el misionero tendrá que completar durante y después de su misión. Aún no se dijo si habrá una versión en español, pero puedes encontrar más información en nuestro sitio. Y líderes de diferentes religiones se reunieron en la manzana del Templo de San Salvador para conocer más acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Religiones por la Paz tiene como objetivo conocer e involucrar más a las comunidades religiosas del país. Talía Malky, quien representa Perú en los Juegos Panamericanos en Toronto, ganó la medalla de plata en la categoría de lucha. Pero Malky no solo es una gran deportista, ella también es mormona, y ha dicho que el evangelio y en especial la palabra de sabiduría le ayuda mucho en su entrenamiento. Y este ha sido tu Minuto Mormón de la Semana. Asegúrate de darle un me gusta al video y suscríbete a nuestro canal. Para leer más sobre estas historias visita mormonsud.org. Gracias y que tengan una buena semana.